flor del 18 de mayo maría para dios toda la gloria meditación cuando jesús comenzó su predicación la gente lo aclamó profeta varón de dios y aún lo quisieron hacer rey maría se conservaba oculta en su soledad ella no atraía sobre sí la fama ni la gloria como madre de tal hijo así debemos ser nosotros sólo dispuestos a procurarle gloria a dios porque todo lo bueno aunque provenga a través nuestro viene de dios por ello no son nuestras victorias sino sólo victorias del señor demos gloria a dios con nuestros trabajos y obras permanezcamos ignorados frente a los hombres recordemos vanidad de vanidades todo es vanidad eclesiastes 1 2 3 estemos presente como maría en el calvario donde no hay palmas ni laureles sino injurias y vilipendios para compartirlos con jesús oración o maría madre de la modestia haz que nuestra alma no permanezca ciega por nuestras vanidades y miserias que rinda sólo alabanza al buen dios que todo lo alcanza y que seamos a su semejanza amén